Comenzamos entonces esta práctica con esta presencia en la postura, vamos reconociendo cómo está el cuerpo hoy en este momento, cómo sentís las piernas, cómo está la pelvis en ese asiento, cómo construís la verticalidad del tronco desde la pelvis hasta la cabeza, el cráneo. Entonces reunimos esta información que nos trae el recuerdo de esta postura, esta memoria que ya está instalada en cada célula de tu cuerpo, al momento presente, unimos el recuerdo con el momento presente, escuchamos cómo está el cuerpo hoy en este momento. No nos sirve sólo la información de las experiencias pasadas, pero sí las incorporamos al momento presente. Y a partir de cómo estás hoy, será hoy la postura. Buscá bien el apoyo de los esquiones en la altura en la que estés, deja que los hombros descansen por arriba de los esquiones. te invito a que tomes chin muda, índice y pulgar en contacto, que el resto de los deditos estén muy relajados, mismo ese contacto entre el índice y el pulgar, muy relajados. Que te tomes el tiempo de poder empezar a soltar toda la musculatura más superficial, comenzando a confiar en tus huesos que te sostienen, en ese tejido más profundo que te sostienen, ese tejido que está vivo sosteniéndote. y permitirte al confiar en ese sostén, empezar a soltar esas fuerzas más superficiales, empezar a reconocer que no son necesarias, que podés ablandarte y mantenerte erguida, confiando plenamente en ese sostenimiento. Haces presente la respiración, la haces consciente, el momento en que el aire entra por las narinas, buscando poco a poco que la mente vaya integrándose al cuerpo, desde la presencia de las sensaciones del cuerpo, desde la presencia de la respiración, la mente va reposando poco a poco, en el momento presente, integrándose al cuerpo. Si aparecen distracciones, si aparecen pensamientos, el primer paso es darte cuenta, reconocer esa distracción y amorosamente volvés a la postura, volvés a la respiración. Y sentí cada vez más liviano el cuerpo, cada vez más blandura, el rostro liviano, pudiendo darte cuenta si hay alguna emoción o pensamiento que haya quedado impregnado en el rostro, ahora soltar, ablandar, dejando que se expanda la frente, el entrecejo, que se ablanden los globos oculares, que los párpados sutilmente descansen sobre los globos oculares sin apretarlos, las mejillas relajadas, el maxilar, los labios están también en un contacto muy sutil, no están apretados, sus dientes, sus dientes no se tocan y la lengua se entran, el corazón abierto a experimentar estar presente, desde otra manera, desde un lugar ecuánime, desde un lugar compasivo, hacia vos misma, hacia vos misma, donde desaparece el juicio, para darle espacio a la presencia, silencios. Desaparecen los reclamos al cuerpo, a la mente, para aceptar amablemente lo que aparece en el cuerpo y en la mente. Recordá que durante la práctica, si necesitas moverte, hacerlo con total libertad, solo que seas consciente de esa necesidad primero y luego te mueves en total libertad. E incluso, si es necesario, te apoyás en una pared, te acostás, no hay ningún problema, solo hacelo conscientemente. Permanecemos un momento en silencio, en contacto con la postura y la respiración, para lograr un contacto íntimo con lo que es en este momento. Si estás descubriendo, ya lo sabías, hay una zona de dolor, tensión, molestia, donde aparece la incomodidad, la práctica nos está enseñando a poder transitar, estas molestias, estas incumplidades. que aparece como necesidad ante la incomodidad, si es el caso. Entonces, manteniendo la presencia en la respiración, en el cuerpo, en lo que va apareciendo, vamos a utilizar también como foco de atención, como un elemento de atención, la lectura. Esta meditación donde compartimos una lectura, la lectura se convierte en ese foco donde reposamos nuestra atención. Y hoy decidí cambiar la lectura. Entonces, la sorpresa es que vamos a empezar a leer un nuevo libro de tema, que por supuesto vamos a encontrar muchas similitudes con el que estábamos leyendo. Este libro se llama Comienza donde estás. Comienza donde estás. Vamos a volver, por supuesto, también al otro cada tanto, cómo meditar y ser al mismo tiempo un buen amigo de tu mente. Pero bueno, volvió este libro a mí y me dieron ganas de compartirlo. Este libro guarda relación con el despertar del corazón. Si te has preguntado alguna vez cómo despertar tu auténtico corazón compasivo, este libro te servirá de guía. En esta era nuestra en la que tantas personas están buscando ayuda para relacionarse con sus sentimientos heridos y al mismo tiempo desean aliviar el sufrimiento que ven a su alrededor, las antiguas enseñanzas que aquí se presentan son especialmente precisas y alentadoras. Este libro contiene instrucciones sobre cómo mantenernos abiertos cuando nos damos cuenta de que nos estamos cerrando a nosotros mismos y a los demás. Podemos ver y sentir con honestidad y compasión aquello que no deseamos ni rechazamos en nosotros mismos y en los demás. Esta enseñanza nos muestra cómo estar ahí para los demás sin retirarnos. Encontré originalmente estas instrucciones en el gran camino del despertar, del libro del profesor tibetano del siglo XIX, Kong Rung el Grande. Se le llama las enseñanzas Lohong e incluyen una recomendable práctica de meditación llamada Tonglen, así como el trabajo con los siete puntos del entrenamiento mental procedentes de un viejo texto tibetano llamado el texto original de los siete puntos de entrenamiento mental. Lohong significa entrenamiento mental. Las enseñanzas Lohong se organizan en torno a siete puntos que contienen un total de 59 máximas concisas que nos recuerdan cómo despertar nuestros corazones. El trabajo con dichas máximas constituye el núcleo de este libro. Estas enseñanzas pertenecen a la escuela Mahayana del Budismo, que hace énfasis en la comunicación compasiva y en la relación compasiva con los demás. También resalta que no somos tan sólidos como pensamos. En realidad disponemos de un enorme espacio en el que vivir nuestras vidas cotidianas. Las enseñanzas nos ayudan a ver que la idea de un yo aislado y separado y ver al otro como alguien también separado es un doloroso error perceptivo que podemos reconocer y dejar atrás. Tonglen significa tomar y enviar. Esta práctica de meditación está diseñada para ayudar a las personas corrientes como nosotros a conectar con la apertura y la suavidad de nuestros corazones. En lugar de escudar y proteger nuestros puntos vulnerables, con el Tonglen podemos permitirnos sentir nuestra humanidad. Al hacerlo ampliamos el círculo de nuestra compasión. Espero que podáis encontrar el aliento necesario para ello a lo largo de este libro. Cuando leí por primera vez las enseñanzas de los Hong, me sorprendió su mensaje inusual de que podemos usar nuestras dificultades y problemas para despertar nuestros corazones. En lugar de ver los aspectos no deseados de la vida como obstáculos, con Ustul los presentó como el material básico que necesitamos para despertar la auténtica compasión. Podemos empezar donde estamos. Podemos empezar donde estamos. Volver al cuerpo. Volver a la respiración. ... Vema nos está diciendo que no necesitas nada distinto, cambiar nada para comenzar esta práctica, para poder abrir tu corazón, para poder transitar las situaciones difíciles que la vida nos trae y poder despertar nuestro corazón a través de ese tránsito. Entonces, vamos a hacer unas respiraciones profundas, vamos a inhalar por fundo, por la nariz, exhalar despacito, lento, suave, por la nariz, te invito ahora que entrelaces las manos y vamos a traccionar los brazos hacia arriba, con las palmas hacia arriba, para alargar un poco la columna, traccionar y fíjate acá si necesitas modificar algo, hacemos unos estiramientos laterales llevando todo el cuerpo hacia la derecha, despacito, no hace falta que abres los ojos, simplemente que sientas, vamos hacia la izquierda, buscando estirar, alargar el tronco, a soltar un poquito la espalda, vamos con los brazos hacia arriba, volvemos a bajar los brazos, soltamos los brazos, volvemos a transformar Chimudra, si necesitas hacer más movimientos, hacelo, para volver a la quietud, volvemos a la quietud, tomate el puntito, para volver a la quietud, la presencia, si bien en estos textos se pone el énfasis principalmente en asumir el sufrimiento de los demás, está claro que actualmente es necesario resaltar que el primer paso es tener compasión por nuestras propias heridas. Este libro declara repetidamente que la compasión incondicional por nosotros mismos nos lleva de manera natural a la compasión incondicional por los demás. Si estamos dispuestas, dispuestos a estar plenamente en nuestro lugar y nunca renunciamos a nosotros mismos, entonces podremos ponernos en el lugar de los demás y nunca renunciar a ellos. La verdadera compasión no consiste en desear ayudar a aquellos que son menos afortunados que nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres. Mi actual maestro Trungpa Rinpoche señaló que estas enseñanzas le habían sido dadas cuando era muy joven y que descubrir que el budismo podía ser tan práctico y útil en la vida cotidiana supuso un gran alivio para él. Se sintió inspirado a descubrir que podemos llevar todo aquello con lo que nos encontramos al camino y usarlo para despertar nuestra inteligencia, nuestra compasión y nuestra capacidad de mirar con frescura. En los inviernos de 1992 y 1993 dirigí dos períodos de práctica de un mes de duración llamados Datums dedicados completamente a estas enseñanzas lojón y a la práctica de la meditación Tonglen. Lo más importante era que los participantes deseábamos poner estas instrucciones en práctica continuamente. conforme surgían las inevitables frustraciones y dificultades de la vida de cada día. Consideramos el Datum como una oportunidad para llevar estas instrucciones al corazón y aplicarlas en todas las situaciones, especialmente en aquellas en las que generalmente preferimos culpar, criticar o ignorar. Es decir, vimos estos retiros como una oportunidad de usar las enseñanzas para relacionarnos con el corazón y la mente abiertos ante la agresión, el deseo adictivo y la negación que encontramos en nosotros mismos y en los demás. las enseñanzas lojón ofrecen la posibilidad de un cambio de actitud radical incluso para aquellos que no están familiarizados con la meditación. Podemos relacionarnos compasivamente con aquello que preferiríamos apartar de nosotros y podemos aprender a dar y tomar aquello que nos es más querido. Para quienes se sientan preparados, preparadas para practicar la meditación sedente, la meditación Tonglen y el trabajo continuado con las máximas lojón, este puede ser el comienzo del aprendizaje del verdadero significado del amor. Este método ofrece mucho espacio para que las personas puedan relajarse y abrirse. Este es el sendero de la vida incondicionalmente compasiva. Está especialmente diseñado para las personas que se hayan viviendo en tiempos de oscuridad que pueda ser beneficiosa. Este es el prefacio del libro Comienza Donde Estás. Volvé al cuerpo, volvé a la respiración, recorré todo el cuerpo, volvé a la blandura del rostro, reposar en el cuerpo, reposar en la respiración, busca alivianar toda la musculatura más superficial, descubrí que necesitas mucha menos fuerza de la que generalmente haces para estar herida, herida. Poco a poco vas descubriendo que la fuerza viene de adentro, que el sostén viene de adentro. Te invito a que te derritas desde la piel hacia los huesos, sintiendo la presencia de los huesos para poder soltar capítulo 1. No hay escape, no hay problema. Ya tenemos todo lo que precisamos. No necesitamos mejorarnos. todas estas fantasías que nos imponemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, el temor constante de ser malos y la esperanza de ser buenos, buenas, las identidades a las que tanto nos aferramos, la furia, los celos y las adicciones de todo tipo. nunca, nunca tocan nuestra riqueza básica. Son como nubes que ocultan temporalmente el sol, pero nuestra calidez y nuestro brillo están aquí mismo en todo momento. Esto es lo que realmente somos. Estamos a la distancia del niño de un ojo de estar plenamente despiertos, despiertas. Esta manera de vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, es muy diferente de aquella a la que estamos acostumbrados. Desde esta perspectiva no tenemos que cambiar. Puedes sentirte tan desdichada, desdichado como quieras y aún así sigues siendo un buen candidato a la iluminación. Puedes sentir que eres el caso más desesperado del mundo, pero ese sentimiento es tu riqueza, no algo de lo que tengas que deshacerte ni que tengas que mejorar. Hay riqueza en todo ese material maloliente que tanto nos disgusta y tan poco deseamos. Las cosas deliciosas, lo que tanto amamos de nosotros mismos, los lugares por los que sentimos una sensación de orgullo o inspiración también son nuestra riqueza. Con las prácticas que se presentan en este libro puedes comenzar exactamente donde estás. Si te sientes enfadado, enfadada, empobrecida o deprimido, deprimida, las prácticas que aquí se describen están diseñadas para ti porque te animarán a usar todas las cosas no deseadas de tu vida como medios para despertar la compasión por ti mismo y por los demás. Estas prácticas nos enseñan a aceptarnos a nosotras, a nosotros mismos, a relacionarnos directamente con el sufrimiento, a dejar de huir de los aspectos dolorosos de nuestras vidas. Nos enseñan a trabajar abiertamente con la vida tal como es. Volvé a la respiración, volvé al cuerpo. Quizás tengas presente en este momento algún pensamiento en particular, alguna emoción que estés transitando o que transitaste durante el día y que puedas traerla ahora al momento presente y simplemente observarla. Simplemente. O quizás de algunos días atrás y sos consciente de haber transitado en una situación de tristeza, ira, bronca, depresión, angustia, que puedas traerla como te sentiste, sin juicio, solo observarla. Solo observarla. Poder traerla a la memoria. Solo eso. Se trata solo de eso. cuando oímos hablar de la compasión naturalmente lo asociamos con trabajar para los demás, con cuidar de los demás. La razón por la que no solemos estar ahí para los demás bien para nuestros hijos, para nuestra madre o para alguien que nos resulta, que nos insulta o nos atemoriza, es que no estamos ahí para nosotros mismos, para nosotras mismas. Hay partes enteras de nosotros mismos tan indeseadas que cuando empiezan a aparecer salimos corriendo. cuando escapamos dejamos de estar aquí mismo, de estar en el punto. Seguimos perdiéndonos en el momento en el que estamos. Sin embargo, si podemos experimentar el momento en el que estamos, descubrimos que es único, precioso, completamente fresco, nunca ocurre dos veces. uno puede apreciar y celebrar cada momento. No hay nada más sagrado, no hay nada más vasto ni absoluto, de hecho, no hay nada más. Estás ahí, en este momento único e irrepetible. Estás ahí, transitando lo que es, simplemente estás ahí, sin ningún reclamo a tu mente, sin ningún reclamo a tus emociones, sin ningún reclamo a tu cuerpo, simplemente estás ahí. invito en silencio a que puedas reflexionar acerca de la lectura que compartimos en cuanto a alguna parte que haya quedado ahí, más presente, que te haya resonado, algún vislumbre de comprensión, o quizás de confusión. Respirá lo que aparece, estate ahí con lo que aparece, estate plenamente ahí. Gracias. 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 Volvé al cuerpo, volvé a la respiración. Y vamos a buscar guardar una partecita de esta lectura que puedas guardar en tu corazón para que la práctica pueda continuar, para que recuerdes por dónde pasa la práctica. y así poco a poco, despacito, muy despacito. Empezar a mover el cuerpo de poco para ir saliendo de a poquito para concluir esta práctica.